Bueno, empezamos fuerte. A ver, seguridad vial básicamente es el conjunto de acciones tendentes a que todo movimiento de personas o de mercancías por una carretera sea seguro. A partir de ahí son un gran número de intervinientes los que tienen que entrar en acción y la coordinación de todos ellos para que el modelo provoque el mínimo número de errores, hablar de error en seguridad vial, ese accidente, pues es el que nos va a conducir a un sistema seguro, que es lo que busca la política de seguridad vial bien entendida. Bueno, yo creo que lo más importante es explicarles modelos de éxito. El mundo está lleno de modelos de éxito y yo creo que explicar a los responsables de manejar los recursos de un país y las decisiones estratégicas de un país que no es una misión inabarcable y que es inaceptable que haya un número insospechado de víctimas humanas por mor de la movilidad de las personas y de las mercancías en un país es la razón por la que uno tiene que moverse. Por tanto, yo creo que explicarles cómo otros países lo han conseguido de manera razonable y cómo hay situaciones que se pueden mantener en unos estados de seguridad altos es lo que necesita ver un político para tener la sensación de que obtiene réditos, algunos en el corto plazo, otros no tan en el corto plazo, pero sin duda necesarios para el desarrollo de un país. Bueno, yo creo que Ilieb está siendo muy valiente, da la sensación de que está tirando de un carro complejo probablemente en un momento en el que la prioridad del país no sea estrictamente la seguridad vial y sin embargo poniendo en valor una forma de trabajar que ha funcionado muy bien en los países de medianos y altos ingresos y que por tanto yo creo que es la forma en la que hay que intentar que países con no tan altos recursos y con problemas probablemente más acuciantes empiecen a manejar decisiones de países donde se han conseguido unos réditos importantes en esta materia. Por tanto, yo creo que es valiente la postura, necesaria la postura, alguien tiene que meter el gusanillo de la necesidad en la administración y sin duda yo creo que Ilieb lo está haciendo poco a poco, pero sin duda no va a desfallecer en el intento una vez que uno conoce a su presidente. ¡Gracias!